FM 89.1 Radio Universidad Hay alguien que conoce estos estudios de radio que vino el año pasado, que desplegó su talento con su música, con su voz y es la querida amiga Laura Ross Laura Ross, ¿cómo estás Cristian? Te saluda de acá Hola, querido ¿Cómo estás? Bien, y vos tanto tiempo no porque nos vemos, nos hablamos pero bueno, es un gusto hablar radialmente nuevamente Sí, claro que sí, claro que sí estamos ahí como como loca, como loca porque ahí me faltan dos días para para tocar y me vuelvo loca Te volvés loca, escúchame 15 de junio, 20, 30 horas a 20 años de grabar tu primer disco Laura ¿La podés creer? 20 años no es nada, negro ¿Pero cómo pasa? Lo más loco de todo es que yo tengo la misma edad ¿Sabés qué? A mí me pasa lo mismo ¿Está mal? Wow, somos dos a mí me pasa lo mismo Pará, es que parecés yo te veo hace 20 años y parecés Sí, sí, claro, sí desde esa Pero sí, por supuesto que sí Juega 15 de junio a las 20, 30 horas en Café Berlín, Buenos Aires toca Laura Ross a 20 años de grabar su primer disco en vivo y qué linda foto que sacaste porque me parece que ahí también en esa foto está esa confluencia de los años, ¿no? donde tenemos una guitarra, un teclado, digamos, MIDI sampleo, la viola, la consola donde has pasado por distintas instancias en estos 20 años donde has producido desde un lugar determinado y después también, por supuesto, también fuiste cambiando ¿no? El tributo a Johnny Mitchell lo que hablábamos el año pasado Sí, 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 re loco porque además la verdad es que estoy contenta de haberme permitido pasar por todos esos lugares, ¿viste? porque porque yo sé que no es fácil, ¿viste? sobre todo cuando en en este ejercicio cotidiano de de tratar de que la gente se acerque a lo que uno escucha de hacer conocer lo que uno escuche qué sé yo yo me doy cuenta que es muy fácil como como encerrarse en ciertos lugares seguros, digamos, ¿no? y la verdad es que yo estoy muy contenta de que pude siempre como zafar de esto como ser como hacer las cosas con mucha libertad siempre además como que es una palabra ahí que me ronda todo el tiempo incluso aparece mucho en mis canciones este es como un concepto que para mí bueno, que es muy amplio y que tiene distintas connotaciones pero en lo que tiene que ver con la creatividad para mí es como nada, el ejercicio de la libertad es raro porque uno dice hay tantos condicionantes internos que uno tiene para las decisiones artísticas que toma, que son inconscientes pero sí sé que cada cosa que hago y en el momento que la hago es genuina es porque realmente eso es lo que quiero comunicar lo que quiero dar lo que quiero hacer, ¿no? se siente y eso a mí me da mucho orgullo se siente y el año pasado cuando veía tu espectáculo que es un disfrute enorme le cuento a las personas a los oyentes de Plan de Radio es un disfrute ver a Laura en el escenario porque Laura conecta mucho además con el público más allá de sus canciones y le pregunta al público che, está finada la guitarra plum plum y va generando chistes y cuestiones Laura, te animaste a hacer un tributo a Johnny Mitchell que fue muy reconocido que sigue dando que hablar esta es la libertad del artista el artista que es se ve de manera integral y que puede generar a partir de generar esa integralidad, ¿no? Sí que además te digo la verdad es que hace poco tuve que hacer como todo el catálogo de mis discos y qué sé yo y me encontré porque además tenía que ver también con esta búsqueda para lo que quiero hacer ahora que es como retomar mis canciones y eso y me di cuenta que qué loco, ¿no? porque, o sea, todas mis cosas son muy diferentes entre sí muy diferentes entre sí tienen un como un hilo conductor hay un hilo conductor el famoso hilo invisible este pero es muy loco porque cómo empieza uno a darse cuenta de cómo realmente una cosa fue llevando a la otra pero literalmente, ¿no? este o sea, yo es como que mi disco Atar que fue el último disco de estudio que grabé con mis canciones en el año 2016 este es como que se ve como al máximo una cosa de experimentación hacia un lugar sí ¿no? y se me terminó ahí, ¿no? y dije, bueno hasta acá se ve me vino tuve una hija vino lo de Sonny Mitchell que fue como un viaje así que me atravesó completamente qué sé yo y de repente me volví a contar que apareció el rayo Mitchell ¿no? y después digo que apareció el rayo Chelo Páez que es el compañero con el que ahora estoy haciendo todo este laburo mi compañero de trabajo este que es guitarrista canta hace programaciones la tiene clarísima con toda la parte electrónica es un capo pero ahora es un guitarrista increíble, ¿no? y cuando apareció el rayo Chelo fue como porque empezamos a juntarnos a tocar por tocar básicamente claro mis temas yo no quería saber nada con eso, ¿eh? estaba como desconectadísima no o sea, no sabía si no iba a volver a y empezamos a tocar dijo, mirá armamos esa cosita acá para este tema y empezó a sonar de una manera y dije, no yo quiero esto ya entonces empecé a pasarle más temas que qué sé yo me puse a componer con Títulos Sabios agarré un tema de María Volonté que me encanta y me volví loca Y está buenísimo. Pero es que fuiste encontrando nuevamente, fuiste encontrando nuevamente, y lo que me gusta es eso también, que la gente que por ahí, Laura Ross, con quien estamos hablando justamente, escuchó tu música en un momento, sabe que no se repite, que no es repetitiva. A veces, no sé si es válido, no es un juicio de valor esto, la industria musical genera una crítica a los artistas que se repiten a sí mismos y que tienen un estilo y dicen tres, cuatro discos muy parecidos. Bueno, tal vez es un proceso hasta encontrar otra cosa. En vos eso no ocurre, es al contrario, diferente. Siempre hay algo distinto. Con las personalidades también, ¿viste? Porque hay gente que disfruta y goza de cierta estabilidad, porque el arte está hecho por personas. Claro que sí. Entonces uno no puede pretender que todos tengamos los mismos procesos, ¿viste? O sea, hay gente que realmente se siente feliz como comunicando de una manera. Yo cambio los muebles de lugar todo el tiempo. O sea, soy una persona que no puede estar quieta, ¿me entendés? Si vos hablás conmigo y te vuelvo loco, te quemo la cabeza, te salen rulos. Yo conozco un conductor de radio que es parecido en ese sentido. ¿Será porque nos llevamos bien, Laura? No sé por qué será, ¿por qué será? ¿Por qué será cuando nos ponemos a hablar? Siempre hablamos un montón. Laura, este jueves 15 a las 20.30 horas en Café Berlín, entradas por Live Pass. Vayan a ver a Laura Ross, disfruten de este espectáculo que es muy, pero muy lindo. Yo estoy dando clases a esa hora porque si no realmente me mandaría para allá. Sí, estoy con las clases a la noche algunos días. 113-88-50-891, les decimos a los oyentes y las oyentes que escriban también justamente y obviamente se pueden enterar de más cosas encontrando a Laura Ross oficial en Instagram y buscándola en Spotify. Muy bien, ahí, Cris, haciendo los deberes que yo no sé hacer nunca. ¿Cómo encontrar? Porque además por ahí que si soy alguien que está escuchando dice, pues, también, a ver. Claro. Esa es la forma, ir a buscar ahí para los que ya tienen ganitas y les está picando, es el deseo. Les recuerdo que escuchar música en vivo es una experiencia totalmente irreemplazable. No hay equipo, tecnología que lo reemplace jamás. Siempre es algo que nos queda lindo. Yo lo doy todo y sé que la gente siempre se lleva una linda experiencia. Alguna que otra lágrimita siempre hay por ahí. Y la verdad es que, bueno, la música en vivo no hay con qué darle. Y además, bueno, por supuesto que está el otro costado también de apoyar a la música independiente. Total. O sea, la gente que ama la música y que quiere que la música se siga gestionando y generando y regenerando. Está bueno que pueden ir a los conciertos por ahí que no tienen que ver con el mainstream, pero que son otras expresiones y que están buenísimas. Este tanto de lo que hago yo como que hacen un montón de colegas que admiro y quiero. Está bueno. Y además, seguro que se van a pasar una linda experiencia. Se van a pasar un lindo momento. Las entradas son accesibles. El lugar es divino. Pueden tomarse una copita, comerse una empanadita, disfrutar de una buena noche de música y de compañía. Y bueno, está. Así que los espero. A vos, Cris, no te espero, pero te voy a poner un asillo homenaje, si querés. Ay, ay, mi amor. Escúchame. Pero en algún momento tengo que ir al show, así que un día de estos seguramente vuelvo. Jueves 15 de junio, 20, 30 horas. Laura, volviendo, digamos, un tema para cerrar la nota, 20 años de grabar tu primer disco. ¿Con qué querés que nos vayamos de la nota y lo presentás vos? Ah, me parece que el tema, no sé si es muy apto, pero no importa, porque el tema que un poquito resume en esta búsqueda en la que estoy hoy, tiene que ver con un tema de mi primer disco, que es un tema de mi hermana, Irupeta Ragorros, que se llama Baguala para las dos, es mi disco del aire. Baguala para las dos. Sí, porque es un tema que está hecho del disco del aire. Es un disco con tapa roja, si lo encuentran ahí. Perfecto, ya está. Ese tipo de sonoridad es un poquitito lo que estamos explorando ahora, nos fuimos más a fondo para este lado. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.